Según la alcaldesa de Santa Bárbara, donde llegó esta semana la oferta institucional, este tipo de jornadas son fundamentales para paliar la crisis del agro, agravada por las actuales circunstancias y que ha afectado a los productores y cultivadores. Por permitirnos reabrir la economía de Santander y por ende la de nuestro municipio, nuestros campesinos tienen la oportunidad de ofertar, de dar a conocer sus productos y la gente en general los está apoyando. Actividades con los mercados campesinos y localidades como esta de la provincia de García Rovira alivian la carga de los labriegos que deben lidiar con factores climáticos, los bajos precios del mercado y el mal estado de las vidas de la región, entre otras situaciones. Por eso me siento muy contenta de que nuestros campesinos, igual que yo, nos traigan las cosas, los cultivos, todo lo que producen en el campo, para nosotros, acá la gente del pueblo, poder consumirlos. Yo traigo mis productos, los vendo, con eso yo pago mis obreros en la finca, yo mantengo siempre obreros y es un gran aporte porque se benefician mis obreros, los trabajadores que yo mantengo siempre en la finca. El mercado campesino de Santander seguirá recorriendo los diferentes municipios y provincias del departamento, garantizando el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.